Complicidad de los dirigentes, y se lo pregunto como alguien que está intentando combatir en el caso suyo del ministerio la violencia en el fútbol. Digo, ¿es posible desarticular la violencia si no miramos que los dirigentes son cómplices con los barras? Mire, la verdad que para mí siempre la violencia en el fútbol tiene una irracionalidad que quizá algunos me dicen vos porque sos mujer, bueno, será que las mujeres somos más racionales, a mí me resulta muy difícil de explicar. Porque es un espectáculo de mayoría realmente, es una cosa que debería estar vinculada a la alegría del deporte, que siempre tiene alguna amargura cuando se pierde, pero bueno, como una de las cosas que pueden pasar, ganar o perder, y vivirse, bueno, con ese decoro, con esa tristeza lógica de la derrota, pero no transformando el estadio en una especie de lugar de batalla, digamos, me parece inaceptable. Creo que todos los argentinos nos debemos un gran debate nacional sobre la violencia en el fútbol y de una vez por todas tenemos que empezar a aplicar medidas que en un momento se consensúan, parecen las más adecuadas. Todos estamos de acuerdo con que hay que entrar con un ticket electrónico, controlar más los ingresos, que tiene que haber butacas, en fin, y después esas cosas no se hacen. De una vez por todas esas cosas hay que hacerlas y hay que analizar bastante otros países, cómo resolvieron otros países este problema, porque la violencia en el fútbol no es de la Argentina solamente. Y bueno, cómo mejoraron las situaciones con medidas como las que mencioné recién y con otras. Y bueno, darnos entre todos ese gran debate y de una vez por todas ir disminuyendo gradualmente este tipo de violencias y por consiguiente volviendo al fútbol como espectáculo alegre, como espectáculo deportivo y no como lucha de intereses, de barras y de dirigentes que pueden tener a veces los más despreciables de los fines en las cosas que hacen. Ministra, ¿qué predisposición ha tenido de los dirigentes del fútbol argentino con este tema de la violencia? ¿Han dado datos, están predispuestos, colaboran? ¿Qué información maneja al respecto? No la escuché bien, así que no sé quién es el que tiene que colaborar, no entendí. La pregunta va referida hacia los dirigentes de los clubes, aquellos que tienen la responsabilidad de llevar adelante el manejo de los clubes y que de pronto conocen a todos los barras. ¿Los dirigentes colaboran con datos, con información? Nosotros hicimos ese día muchas recomendaciones y pedimos que se clausurara el acceso a algunos lugares que no eran necesarios para el espectáculo futbolístico en sí, como confitería, quincho, pasillos, en los que sabíamos claramente que había que, digamos, neutralizar porque habían sido ya en otros momentos escenarios de situaciones de violencia y, bueno, como usted ve, eso se cumplió parcialmente porque finalmente una de esas lugares que debiera haberse cerrado, que era este pasillo, justamente donde estaban los vestuarios, bueno, alguien facilitó la entrada, digamos. Así que uno no siempre ve colaboración o la colaboración necesaria. Pero bueno, no son todavía tantas las experiencias que ha tenido el Ministerio como para poderle hacer yo una afirmación generalizada. Ministra, le cambio de tema. ¿Le puedo preguntar sobre los robos a los bancos? En los últimos meses han robado varios bancos y la mayoría de los robos más espectaculares en la capital federal. Estoy hablando de los robos golpe comando, el Banco Galicia, en estos días el Banco Finanzur. ¿Hay algo que no está funcionando, de acuerdo a lo que está habiendo? Porque roban más en capital que en provincia. Los bancos, los últimos, tuvimos el episodio del Banco de la Calle Cabildo, el último, grande, bueno, al margen de este de Finanzur, que es reciente y que se da un poco fuera del banco, en el área de la llegada del camión de caudales, ¿no? Sí. Pero los otros han sido esclarecidos, la investigación ha seguido, realmente va a ser fecunda, creo, esta investigación, se va a ampliar realmente la detención de bandas, de la banda, del resto de la banda, y fueron esclarecidos todos los robos al Banco Provincia, distintas sucursales del provincia, que habían sido efectuados por la misma banda. Y se esclarecieron los tres hechos de, el último fue el más espectacular, aparte, ¿no? Porque, bueno, fue, por supuesto, con la metodología, ¿no?, de los boqueteros, pero se esclareció y, ya le digo, va a haber más novedades, porque la investigación sigue con mucha intensidad y vamos a desbaratar la totalidad de la banda, por supuesto, con la acción de la justicia, pero también con la colaboración de la policía en las investigaciones, de manera que creo que en ese sentido, bueno, se ha avanzado lo mismo en la seguridad en cuanto a las salideras bancarias, ¿no?, un delito que finalmente la legislación que se puso, las medidas del Banco Central, el traslado que nosotros decidimos del policía que estaba encerrado en el castillete dentro del banco, pasarlo a la puerta, bueno, disminuyó enormemente, esto está en la estadística, ¿no?, las salideras bancarias como delito que en un momento, bueno, alarmaron bastante a la población y lo de los bancos, ya le digo, es toda una misma banda, ahora esto de Finansur es un hecho que está en el comienzo de la investigación y sobre el cual, bueno, no es prudente todavía emitir opinión porque no tenemos conocimiento de una cantidad de cosas que se irán profundizando. Ministra, de mi parte la última, la decisión de la suspensión o no del estadio, ¿cuándo se va a tomar por parte del Ministerio? ¿Cómo? La suspensión o no del estadio de River, no sé si nos está escuchando. Bueno, justamente cuando se iba a tomar la decisión, llegaron estos videos, nos pareció entonces prudente analizar más elementos de prueba porque cuando se tome una decisión de sanción al club, bueno, sería bueno saber la totalidad de las cosas en que el club puede o no estar involucrado. Es decir, por ahora no hay suspensión. La decisión apresurada solo quizá bajo el efecto de lo que habíamos visto en la televisión, digamos. Acá, este video que se aportó, bueno, creo que nos permite explorar otras posibilidades, otros hechos que podrían ser también dignos de sanciones. Por ahora no hay suspensión. No, está en suspenso, se está analizando toda la documentación y todos los elementos que, y filmaciones muchas, porque también filmaban los periodistas, en fin, hay no sé cuántas horas de filmación me han dicho que hay aportadas y bueno, se analizará todo eso para poder llegar después a una decisión que sea justa. Ministra, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, muy amable.